¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Doctora ¿Cuál es tu género musical favorito? La banda ¿Cuál es tu canción favorita? Este, Cielito Lindo Una, dos, tres Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra en Cielito Lindo los corazones ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos ¿De qué? De pastor ¿Hobby favorito? Pasar mi tiempo libre con mi familia y ver películas ¿Cuál es tu película o serie favorita? El Señor de los Cielos ¿Temporadas? Todas Ya me eché la cuarta ¿Cómo estás? CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.